Dado que tenemos la posibilidad de poder disfrutar de una gran obra de teatro el próximo sábado 25 de octubre aquí en el Centro Cultural Rucaligüen, a partir de la hora 20.30 se habilitará la sala y a partir de la hora 21 dará comienzo. Quiero contarles un poquito que esta obra de teatro nace su recorrido desde el Teatro Nacional Cervantes y al llegar a la provincia se hace una coproducción en plan federal de coproducciones artístico-culturales con el Ministerio de Educación y Justicia de la provincia, del cual depende la Dirección de Cultura Provincial y a través de ello somos invitados a participar al municipio de Plaza Huíncul en esta gira provincial que se realiza con esta obra de teatro. Porque al llegar a la provincia justamente se convoca un casting y se conforma el elenco exclusivamente con actores neuquinos y con la planta técnica tanto como la parte iluminación, la parte sonido, todos neuquinos. Y a partir de ahí se inicia la gira del cual somos parte y que nos toca este sábado 25. Así que invitamos a la comunidad que quieran disfrutar de este teatro, es una comedia muy linda, muy llamativa, para disfrutar en familia, en pareja, entre amigos. Y que dado el acuerdo que hemos podido lograr con la municipalidad y con esta producción podemos habilitar la entrada totalmente gratis para la gente. Así que la invitación está hecha para este sábado 25 de octubre en el Rucaligüen a partir de la hora 20.30. Cuando te mueras del todo una comedia, pero más o menos de qué versa, a ver si nos podés dar algún detalle. Sí, en realidad, no para adelantar mucho, pero nos da sobreentender y de acuerdo a lo conversado con la gente de la programación de provincia, que es una comedia que habla fundamentalmente sobre las relaciones humanas y creo que más puntual sobre la relación de pareja. Como podemos ver, el afiche es muy significativo en cuanto a lo que establece la didáctica de la producción. Así que yo creo que por eso decía que me parece que es una obra de teatro con la que se puede compartir entre familia y amigos. Todos invitados. Todos invitados, entrada gratis, el próximo sábado 25, aquí en el Rucaligüen a partir de las 20.30.